Hay amores que nacen en primavera, hay amores que extrañan bien carnavales, hay amores malditos, pero inmortales, y malditos amores que ojalá la rubiera, amores que se mueren y resucitan, que los mismos cautivan que te deshacan, y si es verdad que hay amores que matan, seguro no habrá nunca muerte más bonita. Pero hasta los amores ya se van con estos tiempos, y estos tiempos que saben de amores, que son más fuertes que el viento, o será que los tiempos de ahora han tenido más suerte, que fabricar sin goles. Amores más blandos y vientos que sobran más fuertes, por lo que los días a la muerte no se da de un mal de amores, pero el tiempo más grande que hay es el del amor, si es amor infinito, y yo que lo tengo no lo cambio, ni por otro amor, ni por un continente. No lo cambio porque en ese mundo no hay nada más puro que pueda encontrar, y aunque a veces me haga ser esclavo, tampoco lo cambio por mi libertad. Si la muerte tiene que llegar algún día, a alguien le pido que me lleve entre sus brazos, que si muero por amor, me sobrará la vida.